Media hora, quedan 5 o 10 minutos. O sea, media hora para que... Miro la cámara. No, no, mírame a mí si lo ves. Mi primer trabajo fue en Google, acá en Argentina. Antes tuve una breve experiencia en una empresa logística. Después en Google Argentina estuve dos años en área de marketing y ventas. Y después estuve en OLX tres años, casi tres años, a cargo del desarrollo del negocio de la categoría de autos para Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Y ahí fue que pegamos el salto con Jaime, trabajábamos juntos, el mismo equipo. Él era mi jefe, dicho sea de caso. Y pasamos a Checars en octubre 2017, renunciamos. A ver, Checars lo definimos como un e-commerce de autos usados. Algunos le dicen concesionada virtual, a nosotros nos gusta mucho más un Amazon de autos, ¿no? A ver, lo que hacemos nosotros es comprar autos usados de menos de 7 años, menos de 100.000 kilómetros, los reacondicionamos y los vendemos. El reacondicionamiento es muy básico, ¿no? Es decir, no es un daño estructural, sino que es pintar un paragolpes, hacerle el service, cambiar una correa de distribución, algunos foquitos, limpieza tapizado. Es un reacondicionamiento básico con una puesta a punto para que quede semi nuevo. Y la forma que vendemos es online. Nosotros vendemos el auto online con entrega a domicilio. Tenés un periodo de prueba de 7 días o 300 kilómetros. No te gusta el auto, no te entra el cochecito en el baúl o no te entra el auto en el garage. No lo devolvés sin cargo, sin preguntas, se te devuelve el 100% del dinero que pagaste. Y si te lo quedás, tenés un año de garantía mecánica. Son tres meses incluidos y podés extender hasta un año por un monto bastante bajo. Justamente el fuerte de la propuesta de valores es, cuando uno va a comprar un auto, uno no sabe cómo está de mecánica, no sabe cómo están los papeles. Hay mucha desconfianza entre consumidores. A ver, ¿quién paga primero? ¿Quién hace los papeles? ¿Cuántos dueños tuvo anteriormente? ¿Tuvo algún choque? ¿Cómo fue el mantenimiento que tuvo? ¿Los service? ¿Es todo original la parte mecánica? Nuestro trabajo es asegurar que tanto la documentación como la mecánica están en excelente estado. Entonces, hacemos un chequeo bastante exhaustivo al momento de la compra. Son 230 puntos, es una hora y cuarto la inspección mecánica que hacemos en nuestro taller. Y la realidad es, hay un 30% de los autos que inspeccionamos que no pasan nuestra inspección. Y los que pasan son los que nosotros podemos dar garantía. Entonces, lo que brindamos al final es una tranquilidad de que no van a tener ningún tipo de problema con el auto que compran. Y por eso, ¿viste? Pueden comprar online, porque tienen estas garantías. Uno piensa, un auto en Argentina probablemente es la compra más importante que uno hace en la vida. En muchos casos, cuando uno no accede a un departamento, a una casa. Y uno dice, comprar un auto online de un ticket promedio, digamos, 10 mil dólares al dólar que querramos, al dólar hoy. Es muy difícil comprar online. Entonces, si uno no le da las garantías necesarias de que lo puede devolver, de que está chequeado al auto, de que la documentación está correcta, la gente no se anima. Al principio nos costaba mucho, pero hoy después de dos años de recorrido, más de mil ventas, y un montón de reviews en Google, en Facebook, de cinco estrellas, la gente dice, bueno, confío en esta gente, que están comprando online. Hoy por hoy, a ver, la pandemia cambió un montón, ¿no? Antes de la pandemia, nosotros vendíamos un 40% de los autos online. Y un 60% de la gente hacía una cita y venía a ver el auto a nuestro galpón. Ahora, post pandemia cambió por completo. En los primeros cuatro meses de la cuarentena vendimos 100% online. Y recién hace dos meses abrimos las puertas de nuevo, pero yo diría, entre 80 y 90% de los autos hoy los vendemos 100% online a nuestros clientes. El cliente lo recibe en su casa sin haberlo visto antes. Hoy nosotros somos, a ver, Checars, hoy es Kavac Argentina. Y es una historia bastante larga, hace muchos años. Nosotros conocimos a Carlos García, el founder de Kavac.com, hace ya casi dos años, cuando lanzamos este modelo de negocios en Argentina. Un poco nuestra postura fue, es un modelo de negocios de ciudades o de países. Es muy difícil que una compañía que hace esto se vaya de un país a otro, pero porque el mercado es gigante y las barreras de entrada son muy importantes entre país y país. Entonces, hace más sentido meterse de lleno en un país, en diferentes ciudades, que ir migrando a diferentes países y expandiéndonos. Entonces, con esta visión, lo que hicimos fue hablar con todos los players de este modelo de negocio en el mundo. Eran seis o siete. Estaba Kavac en México, Volanti es una de Brasil, estaba Carvana, Shift y Virum en Estados Unidos, tenés Clickers en España. Bueno, hay un par de modelos. Hablamos con todos. Arrancó la relación con los chicos de Kavac y cada seis meses íbamos hablando. El año pasado entramos en el batch de Y Combinator, es esta aceleradora de startups de Silicon Valley, donde han salido varias unicornios como Airbnb, Rappi, Green, Stripe, varias compañías reconocidas, Dropbox también. Y en el camino a Y Combinator estábamos levantando nuestra serie de inversión A y les escribimos a los de Kavac justamente para hacer escala en México, para visitarlos, conocer sus instalaciones y ver si les interesaría participar de la ronda que estábamos haciendo. Y entre esas conversaciones, un poco lo que salió es ¿qué tal siempre hacer una ronda de inversión separados? No nos fusionamos. Y en vez de estar compitiendo a nivel Latinoamérica en el futuro, no podemos crear algo mucho más grande juntos y eso fue lo que pasó. Al final, hoy Checkers es Kavac Argentina, nos fusionamos y con Jaime quedamos a cargo del negocio en Argentina y somos socios del negocio global y vamos a colaborar en la expansión a Brasil, a Chile, a Colombia desde un puesto de leadership regional. Pero hoy, junto con Kavac, vamos a compartir temas de marketing, temas de branding y obviamente toda la tecnología. Kavac es una compañía que hoy vende 10 veces más la cantidad de autos que vendemos nosotros. Nosotros estamos vendiendo 100 autos por mes, ellos están en 1.000 con una ambición de vender 2.000 este diciembre, acá 3 meses. Entonces, ellos han pasado por lo que estamos pasando nosotros hace 2 años, tienen mucho know-how y una tecnología espectacular que nos va a ayudar a escalar este negocio muchísimo en los próximos meses y años. Lo principal al momento de entrevistar a alguien es la productividad y las ganas que tiene de crecer. Es decir, son diferentes etapas las que tuvimos con Checkers. Al principio no teníamos capital, era solo inversión propia, entonces traíamos lo que podíamos traer. Para hay gente menos experimentada. Hoy por hoy estamos trayendo diferentes perfiles. Tenemos perfiles por ahí más entry level, para hay gente recién graduada de la universidad, pero muy, muy high performance, que tienen ganas de crecer, ganas de tener equipos a cargo rápido, ganas de desarrollarse, mucha, mucha ambición. Por más que no sepan nada del negocio, sino que tengan ganas de capacitarse. Y por otro lado traemos expertos en diferentes verticales. Por ejemplo, expertos de terminales en vertical de calidad, expertos en logística, para complementarnos justamente a, por ahí las facultades que no venimos nosotros de background. Entonces, es como esa composición. Expertos en diferentes temas, pero también gente que tiene una proactividad de crecer y aprender. Y principalmente el fit cultural. Es decir, yo no quiero el vendedor que venda el doble que todos, pero que sea individualista. Yo prefiero el que sea más promedio, pero que tenga muchas ganas de crecer, de aprender, y que después pase a ser el mejor, tal vez en seis meses, un año, pero que sea un team player, que haga fit con la cultura. Al final, en una startup trabajamos muchísimas horas, en promedio 12, 14 horas por día, todo el equipo. Entonces, si hoy por hoy estamos dedicando la mayor cantidad de horas de nuestros días al trabajo, la cultura tiene que ser fundamental, que sea un lugar donde uno quiera ir, que llegue un lunes y uno no diga que fui acá a tener que ir a trabajar hoy, sino que el domingo diga voy a ver la agenda para mañana y ver cómo arranca la semana con todas las ganas. Eso es lo que buscamos en el equipo. El fit cultural mata cualquier tipo de capability que tenga una persona como en su background. Para agregar algo que siempre digo que cuando hablo con algunas personas, a unas charlas de café, es que se animen a emprender. Es decir, hay mucha gente que por ahí no se anima a emprender porque hay muchas chances que vaya mal, que es verdad, pero al final si uno le pone la resiliencia, el corazón y la fuerza necesaria, depende de uno. Y el journey de emprender es espectacular. Digamos, poder tomar decisiones rápido, poder ser accountable de esos resultados, de las decisiones, y poder sentirse owner y trabajar con amigos, trabajar con un grupo humano, digamos, espectacular, donde todos sean dueños del negocio. Es una experiencia que ninguna empresa te puede dar. Y puede ser un emprendimiento tan grande como global, como puede ser algo, una micropime muy chiquita de tres personas, que el sentimiento ese de emprender es el mismo. De nuevo, creo que la resiliencia es la palabra clave en este juego. Hay que tener un manejo de cabeza fuerte. Es un sub y baja de emociones impresionante y algo raro que pasa es en el mismo día puedes tener el mejor día de tu vida y el peor día de tu vida y todo el mismo día. Y eso es algo, es una sensación espectacular. Uno llega por ahí cansado físicamente a tu casa, pero de la cabeza llegas feliz. Y eso es una experiencia recomendable a todo el mundo. A ver, no nos pasó de decir hasta acá llegamos, sí nos pasó de decir esto no va a funcionar. Pero porque te damos, más que nada por fundraising. Llegamos a un momento donde pasaron las PASO en agosto 2019. El país, de repente, macroeconómicamente estaba yéndose para abajo. Y cuando hablamos con inversores de afuera de Estados Unidos, era muy difícil explicarles lo que pasaba en Argentina y decirles, es un buen negocio invertir en nuestra compañía hoy que estamos solo en Argentina. Y ellos nos decían, mira, me encanta el nuevo negocio, me encanta el equipo, me encantan las métricas, pero no me gusta invertir en Argentina en este contexto. Si se van a otro país, sí, invertirían ustedes. Y nosotros estábamos en una etapa muy early, en un modelo fuerte en assets y en operaciones. No es tan fácil abrir un país de un día para otro y teníamos poco capital. Y la realidad era que abrir un país en ese momento era separarnos entre los socios y diversificar mucho el riesgo. Y no era una decisión que queríamos tomar en esa etapa. Y después entró el fondo de Shower Ventures justo en ese momento, en la semana de post-PASO, post-elecciones. Y un poco nos cambió. Pero yo te diría, antes de eso teníamos un mes y medio de vida de caja para pagar sueldos. Tuvimos que reventar tres, cuatro autos a venderlos más baratos de los que habíamos comprado justamente para hacer un poco de caja y pagar estos sueldos. Y ahí fue como, ahí la vimos un poco negra. Ahí dijimos, y eso fue hace un año solamente. Ahí dijimos, si no conseguimos una ronda inversión en 30 días, vamos a tener que cerrar. ¡Gracias! ¡Gracias!